Bueno, para Digital, en Fútbol Picante se habló mucho, o se habló algo de Osorio y se habló también del Borillo Gómez. Que si Osorio era mejor que el Borillo Gómez. Son colombianos los dos para empezar. Borillo Gómez tiene más experiencia con selecciones nacionales. Ha dirigido a Ecuador, lo metió a un Mundial, lo calificó por primera vez en el Mundial. Ahora dirige a Panamá, quiere meter a Panamá en el Mundial. Ha subido mucho de juego a Panamá. Osorio ha dirigido clubes al Atlético Nacional de Medellín, dirigía a Sao Paulo en Brasil y ahora dirige a la selección mexicana. Y este es su gran triunfo frente a Estados Unidos, porque los demás partidos habían sido ganar acá, ganar allá, ganar acá. Yo creo que por experiencia en selección tiene más el Borillo. Por experiencia en clubes tiene más Osorio. Pero estos de selección nacional, ambos están en selección nacional, ¿sí o no? Sí, ambos están en selección nacional y coincido contigo. Para mí se me hace... Si ponemos una balanza y analizamos el fútbol, normalmente manejar una selección es más difícil que en un club. Entonces, yo me inclino por la capacidad y más experiencia del Borillo con relación a Osorio. Ahora, Mario, elegir jugadores en Panamá debe ser bien difícil, porque no hay muchos. Primero, no hay muchos habitantes. Segundo, elegir jugadores en México sí es mucho más sencillo. Hay millones y millones de personas y muchos se dedican al fútbol. Pocos son los elegidos, pocos son los que triunfan. ¿Quién llevará de ganar? Para mí el mejor es el Borillo en este momento, pero el señor Osorio va en vías de... Es decir, a mí me gusta, sacándole lo que me acaban de mencionar, Osorio fue temerario, por ejemplo, el partido de Estados Unidos. Y eso me gustó, que fuera para adelante. En vez de fortalecer el medio campo, metió a Lozano. Es decir, tiene otra idea. Bueno, Borillo y... No, no, a ver, estamos todos de acuerdo. Borillo ya es probado a nivel selección. Osorio está haciendo sus primeros pininos. Yo me quedo con el fútbol de Osorio que el fútbol del Borillo. Pero habrá que ver si eso le alcanzará para tener éxito a nivel selección. Me parece Osorio un técnico más estudiado que el Borillo. Parece ser más empírico lo del Borillo. ¿Bolillo o Osorio? No, yo creo que las comparaciones... Tiene más experiencia el Borillo. Habrá que darle el margen de tiempo. O sea, lo que lleva son una serie de partidos amistosos, algo oficial. Osorio habrá que esperar, ¿no? En este momento el Borillo lo aventaja por experiencia. Bueno, nos vamos con el recuerdo del 7-1 de Alemania-Brasil. No, perdón, el 7 es el 2-1 de México con Estados Unidos. Adiós.